Bienvenidos a Explorando Indy con Claudia White, hoy desde el Consulado de México en Indianápolis. La misión del consulado es proteger tus derechos e intereses. Si eres mexicano y vives en uno de los 282 condados dentro de Indiana, Illinois, Ohio y Kentucky, aquí te ayudarán con trámites de documentación, registro civil y notaría. También encontrarás la ventanilla de atención integral para la mujer y orientación de cómo armar un plan de emergencia en caso de deportación. Si no eres mexicano, también puedes participar de los talleres educativos en finanzas, derechos laborales y salud. Estas son las caras amables del consulado mexicano. Si tienes preguntas, por favor, llama al 317-761-7600. Esto fue Explorando Indy con Claudia White. Explorando Indy es patrocinado por McDonald's. Telemundo